seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca como va gente hoy un día duro de día de reacciones hay que trabajar porque claro al hacer directos al hacer las entrevistas queda poco tiempo para reaccionar así que hay que ponerse al día vamos entonces con otro de los pedidos al apartado comunidad y en los directos vamos a ir con un tema de jorge gonzález necesito poder respirar en extras jóvenes chb debe ser un programa y chileno de la época la calidad del vídeo parece que no es de la mejor pero bueno vamos a ver si el audio es digamos digno hoy ya no puedo ver es un cover de albert jamón no y fíjense que van a escuchar digamos reminiscencias a otra canción muy famosa que no sé si la habrán escuchado ante los amigos de radio soy una nueva dimensión que bueno que está está metiéndole con un guagua y le está cambiando las frecuencias no al efecto que le está metiendo hermoso 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 el sonido que es solo con la guitarra y voz increíble no sé siquiera recordar ni hablar no sé si no 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 es le has enseñado tu verdad con el delay le metió una distorsión, entonces te corta toda la frecuencia a la otra le metía la distorsión, le estaba anexando el guagua que le modifica la frecuencia buenísimo, buenísimo, él solo con la guitarra te hace un show, este tipo es enorme ya no existe más que yo quisiera recordar soy una nueva dimensión de ti de mi duerme junto a mí ustedes saben la valentía de que hay que ir a una guitarra a dos pedalcitos de efecto a hacer una canción compleja como esta, y la sonoridad que le está dando está buenísima la mezcla de los dos efectos está súper inteligente, mezclar ese delay con la distorsión que hace súper cortante después del delay normal metí el del guagua, muy buena combinación, espectacular, este tipo era muy adelantado en todo, en sonidos, en la parte interpretativa era demasiado, era enorme, es enorme, pero en esa época que estaba a pleno, estaba en una etapa de descubrir sonidos, muy curioso, buenísimo buenísimo solo necesito poder respirar para amarte le encanta ir sin red, él le encanta ir sin red, le encanta ir sin red, al borde de la desafinación no, pero ahí reconduce todo porque son temas complicados con unos agudos tremendos y al tipo le encanta ir ahí, le encanta el peligro, buenísimo ya no puedo ver la luz del sol no siento miedo ni dolor terrible canté en cámara gracias el aplauso que capo loco no sé lo que hizo ahí con la si estaba desafinado o lo desafinó al final la última cuerda que tocó el mío ahí no sé qué hizo pero tremendo no sé qué nota ahí que una de las clavijas tocó no sé si estaba desafinado tiene un afinador abajo y lo miró pero no creo que al final haya hecho eso hizo a propósito como un bajón ahí de desafine que también le da un toque es un capo tremendo y cómo manejó los pedales en este tema increíble y fíjense no sé si le hizo recordar mucho el tema del clip de radio pero las bajadas y las grandes partes son casi iguales pero bueno la música se recicla todo muy buena canción muy buena canción y el audio estaba perfecto el video regular que es un video de la época extra jóvenes debe haber sido de la época de CHB que debe ser una cadena de televisión chilena después dígamelo en los mensajes así ya me voy poniendo cada vez y lo veo acá abajo así que sí debe ser la cadena CHB no sé si existe todavía o no dígamelo y nada gente otra reacción entonces al querido y ya amado y venerado aquí en nuestro canal Jorge González necesito poder respirar el cover este entonces de Albert Hammond Albert Hammond Jr. el hijo también tiene muy buena música vamos a reaccionar alguna canción de él arriba de Archigente dígamelo